¡Hola, estudiantes de español! ¿Qué tal? Soy Lucía Ramírez y esto es Canal Agencia L. Para ser un gran cantante dicen que es necesario tener una gran voz, pero a mí me parece que es más importante tener una voz personal. ¿No crees, Marisa? Estoy de acuerdo contigo. Y creo que es más importante saber transmitir emoción que tener mucha voz. Hoy vamos a hablar de una artista española con una voz especial que siempre nos emociona. Concha Buica. Concha Buica nació el 11 de mayo de 1972. Su padre y su madre emigraron de Guinea Ecuatorial, vinieron a vivir a España y se quedaron a vivir en Mallorca. Tuvo una infancia difícil y creció en un barrio muy pobre. Fue su madre quien le transmitió el amor por la música. Concha escuchó desde niña música africana en su casa y flamenco en la calle, con los gitanos de su barrio. Pero los sonidos latinos y el jazz también formaron parte de su educación musical. Los principios no fueron fáciles. Sufrió discriminación y rechazo. Pero aprendió de las dificultades, ¿verdad? Y muchos rechazos son buenos porque te conducen hacia tu propio éxito. El éxito llegó en el año 2006, con Mi niña Lola. El disco recibió premios importantes. Buica dio conciertos por todo el mundo y la crítica internacional habló de ella con admiración. En el 2008 fue nominada a los premios Grammy por su álbum Niña de Fuego. Pero fue en el 2010 cuando ganó su primer Grammy latino por El último trago. En el año 2013 recibió su segundo Grammy por La noche más larga. Concha Buica compone y canta todos los estilos. Colabora con los artistas más grandes, pero también es poeta y productora. Su creatividad no tiene límites. Con la voz de Concha Buica os decimos ¡hasta el próximo día, estudiantes! Soy Buica, Concha Buica, y espero encontraros por los escenarios de todo el mundo y a través de la red. ¡Hasta luego! No, no me escondo, simplemente ya no atiendo a lo que no me alimenta. Y aunque el tiempo y la gloria tras mucho trabajar me hayan traído cosas muy bellas, alguna que otra noche a un sueño con ella.